Cosa curiosa, el creador del mundo no ha logrado captar tu atención. Imagínense ustedes, que cosa loca, si un ser humano puede finalmente lograr captar tu atención. Nadie, absolutamente nadie, 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 nadie es eterno. Dios siendo eterno no puede lograr captar tu atención. No puedes, siendo eterno no puede. Siendo eterno, Adonai, Jehovah, Dios el creador no puede lograr tu atención. No puede, no puede, no puede. Imagínense ustedes, si alguien a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Twitter, de lo que sea, va a lograr captar tu atención. Somos unos miserables, loco. Somos unos miserables, en realidad, lo único que está pensando el ser humano es en sí mismo. Y en cómo...